¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Y olé! ¡Vamos Solano! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! ¡A calentar! ¡Vamos! ¡Eso chicos! ¡Paolo! ¡Vamos! ¡Con más! ¡Con más ganas! ¡Con más ganas! ¡Con Rodríguez Marinho! ¡Butrón es un idiota! ¡No! ¡Vamos muchachos! ¡Con esta! ¡Con esta la chintamos! ¡Arriba Perú! ¡Todos a la cancha! ¡Hombre! ¡En esta nos reivindicamos muchachos! ¡Joder! ¡Vale! ¡Hoy día le hacemos gilipollas! ¡Con Colombia la chuntamos! ¡Arriba Perú! ¡Claro! ¡Mire! ¡Lo de México fue un traspié! ¡Es una cosa de nada! ¡Una minucia! ¡Cualquiera se equivoca! ¡Hombre! ¡Vámonos a la bola! ¡Hombre! ¡Aquel que esté libre! ¡Que lance la primera pelota! ¡Hombre! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Oye! ¡Oye! ¡Locobarga! ¡Tú no te metas! ¡Imbécil! ¡Es una minucia! ¡Un error nada más! ¡Oye! ¡Qué estás hablando! ¡Oye chamo! ¡Cuál error! ¡Cuál minucia! ¡Han sido cuatro errores! ¡Han sido cuatro minucia! ¡Cuatro pepazos! ¡Nos ha metido México! ¡Y acá el único error eres tú! ¡Así se conocía! ¡Error! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Hombre! ¡Mira! ¡Para comenzar! ¡Mira! ¡Para comenzar! ¡Minucia! ¡Minucia lo que tiene bajo el ombligo! ¡Hombre! ¡Oye! ¡Y algo más! ¡Escucha! ¡Y el error fue que tu viejo se puse un condón con hueco! ¡Oye! 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 ¡Oye chamo! ¡Vamos a la pregunta! ¿Cómo puedes hablar así? ¡No tienes sangre en la cara! Gracias por preocuparse de mí por mi salón. Hay gente que me quiere. ¿Cómo me dijo usted? ¿Qué dijo? ¡No tienes sangre en la cara! Bueno no tengo sangre en la cara porque estoy bajo el glóbulo rojo. Estoy con una anemia pero de loco. ¿Qué pasa? Vamos, atrás, allá. Vamos, sí. Siguiente pregunta, vamos, vale. ¡Chamo, chamo! Dime. ¿Qué te pareció el recibimiento en el aeropuerto? Ah, el recibimiento fue apotiósico, hombre. ¿Apotiósico? Pero si todo el mundo te ha pifiado en el aeropuerto. No, no, no. Que nadie me ha pifiado, hombre. Esa es mentira, hombre. Una calumnia de los periodistas, como siempre. Mire, yo bajaba de las escalinatas entre vivas y aplausos. Imagínense, vivas y aplausos. Estaba así. La gente me gritaba. ¡Vales un Perú, héroe! ¡Bienvenido, héroe! ¡Eres grande! Y las pancartas arriba de Perú. Eso me decía la gente, hombre, claro. ¡Ay, aquí estás hablando! Oye, ¿estás seguro que te gritaban todas esas vivas? Segurísimo. Lo único que sí me incomodó, ¿saben cosa? Es que había un figurete que estaba detrás mío empujándome, queriendo robarme el show. Creo que era un alcohólico porque tenía una copa en la mano, creo. Y dime, ¿y quién era ese tipo? Miren, ¿cómo sería de figurete el tipejo este, robacámara, que en su buzo decía Luis Orna? No sé qué será. No sé. ¿Quién será ese fracasado, hombre? ¡Atrá, atrás! ¡Oye, qué estás hablando! Oye, para que sepa que ese es el único que nos ha dado alegría a todos los peruanos. Sí, le dio alegría a todos los peruanos. No sabía que era cómico, vale. Hombre, joder. Oye, chamo, ¿qué te pareció cuando el presidente se tapó la cara de vergüenza cuando lo preguntaron por la goleada ante México? Mira, él se tapa ahora solito la cara, pero cuando él era presidente, por lo que hizo en su primer gobierno, 28 millones de peruanos se tapaban la cara, hombre. Oye, además, todo el mundo tiene derecho a una segunda goleada. Goleada, amigo, este no. ¡Vale, vale, vale! A una... ¡Vieja! Una segunda oportunidad, hombre. Y esa oportunidad es contra Colombia, ¿vale? ¡Eso! Eres fracasado, fracasado. ¿Por qué no me acuerdo no hace un paso al costado y renuncia por el bien del país? ¡Claro, claro! ¿Renuncia o no? ¡Renuncia! ¡Renuncia! ¡Vete, lárgate! ¡Lárgate! Una cosa... ¡Desaparece! Una cosa... Una cosa sí quiero deciros. ¡Vete! Deciros. Les voy a decir, si perdemos con Colombia, ¡me voy! ¡No, hombre! ¡Me voy a Montevideo a preparar el partido Perú-Uruguay, claro! Pero eso sí, si perdemos contra Uruguay, les juro por esta que me voy. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Me voy a seguir quedando hasta el final de las eliminatorias! ¡No, hombre! ¡Es que... ¡Es que... ¡Toma! ¡No, hombre, pa' de, hombre! ¡Tarao! ¡Juega bien, hombre! ¡Oye, qué pesado que eres, hombre! ¡Qué pesado! ¡Eso mismo me dijo anoche tu hermana, hombre! ¡Oye, yo no tengo hermana, tengo hermano! Bueno, para ese dolor que está sintiendo tu hermano en el coccis, Afromax, ahí es dolor. Esto, se acabó. Vamos a jugar, vamos. Chamba, una pregunta más, por favor. La última, ya empieza el partido. Si alguien tuviera que reemplazarte, ¿cómo te gustaría que sean sus características? Bueno, mi sucesor, me gustaría que sea un hombre con experiencia, claro, que haya sido un crack del fútbol peruano, que haya triunfado aquí en el extranjero, que haya vestido de rojiblanca con amor, que haya sido uno de los mejores diez de la historia, que jugando haya sido una joya, no sé, qué sé yo, una perla, un diamante, ahí está. Un hombre que tenga buena labia y sobre todo que sea elegante, que ande enjoyado, claro. Y algo, algo más, que sea, que sea un tipo bravo y que baile la salsa como los dioses. Eso me gustaría. La llena, la llena, la llena, la llena, la llena. Ah, bueno, sí, un pequeño detalle me olvidaba. Eso sí, que no sea negro, no. Oye, blanquilloso serruchero. Julio César. ¿Cómo te gusta ilusionarme, no? Es que... Sabes que estoy sin chamba y tú sabes que todas las características que dijiste las tengo yo. Pero claro, más puede la envidia y la maldad. ¿Qué cosa quieres? ¿Que me remoje tres días en la gía? ¿O acaso pretendes que le compre la fórmula a Michael Jackson? Bueno, no es marido. Jamás. Yo soy orgulloso de ser como soy. Negro nací, negro soy y negro moriré. ¡Ay, lamba! Hasta que te ponga verde. Mira, oye, Julio César, que te noto un poco alzao. No sé qué pasa. Alzao te noto. Un poco pedante. ¿Qué pasa? Parece que recién te hubieran dado la libertad y no me gusta esa cosa. Me extraña, araña, que siendo tu mosca no te conozca. Mira, explicadme eso. Pardío. ¿Cómo no, querido chamo? A ver. Qué raro que no estés enterado de las noticias. ¿Ah, sí? Que un hombre de color serio está a punto de convertirse en el hombre más poderoso de los Estados Unidos. ¿Ah, sí? No me digáis que Chiquito Flora ya le firmó su hijo a Parísito. ¿No sé? Pienso yo. Hombre, ¿qué hablas? Estoy hablando de Obama. Nuestra salvación. ¿Cómo? Ya se lo trajo abajo a la gringa Hillary Clinton. Sí. Y ahora se lo va a tumbar a McLean y todos sus millones. Nada ni nadie detendrá esa avalancha de choncaca, chiquillau y algarroguina. Dios mío. Blanquiñosos del mundo, ¡prepérense! ¡Ay! Obama. Nuestra salvación. ¿Cómo? Ya se lo trajo abajo a la gringa Hillary Clinton. Bueno, sí. Y ahora se lo va a tumbar a McLean y todos sus millones. Nada ni nadie detendrá esa avalancha de choncaca, chiquillau y algarroguina. Dios mío. Blanquiñosos del mundo, ¡prepérense! ¡Ay! Parece un Jimán Broster, muy mal. ¿Y se puede saber qué coño tiene que ver Obama con la selección peruana? Eh, bueno, en realidad, casi nada. Eh, solo lo decía para que veas que no estoy desprotegido, que no estoy solo en el mundo. Mira, no te votes demasiado con Obama, espérate nomás, que McCain le haga unas cuantas preguntas a que el debate presidencial, mira, de matemáticas y a tu Obama. Ya veremos quién es quién. Joder, vale. Eh, mira, chamo, esas bromitas de habilidad mental eran en otros tiempos. Bueno. Hoy los hombres de color dominamos el álgebra, la geonometría, la aritmétrica, la trigonometría. ¡No, hombre! Es pan comido para nosotros. Ah, ¿sí? Pues qué buena noticia me dais. Mira, yo pensé que todavía seguían pisando en nubes. Mira, a las pruebas me remito, me remito. Mal problema. Estoy listo, chamo, arranca, porque para las matemáticas pa' bravo, pa' bravo yo. ¿Cómo? Pa' bravo yo. Yo que soy mula, como yo. Tengo amén, que me entiende, estoy bueno, que es a tu. Eso, bravo, dale. Pa' bravo yo. Vaya truca. Yo que tengo sentimiento, de la sangre de africano, canto con gran ... ¡Eso! Bueno, sois un diamante con la salsa, no hay duda. Gracias, gracias. Vamos con la tabla del cero. Ya está. Papayita, papayita, justo estudié esa tabla en la mañana. Muy bien. Si estoy preparado, entonces vamos adelante. Vamos, vamos. ¿Cuánto es... A ver, ya veros de Obama. ¿Cuánto es cero por diez? Cero. ¿Y cero por cien? Cero. ¿Cero por mil? Cero. Uy, me parece que este es el mito estudiado esta vez, hombre, vale. Esto me lo bajo. Dime, Julio César, ¿cuánto es tres millones doscientos quince mil doscientos sesenta y tres por cero? No. Creíbas que ibas a confundirme. Todo número entero multiplicado por cero siempre dará cero. Por lo tanto, tres millones doscientos quince mil doscientos sesenta y tres por cero es cero. Dios mío, me agarró, me agarró. Pero esto... Gracias, gracias. Con esto sí me lo tumbo, con decimales. Con decimales no fallan. Este, ¿cuánto es tres punto catorce dieciséis por cero? Muy bien. Según las leyes de Baldor... A ver. Decidme. No solamente los números enteros, sino también podemos introducir los números decimales. Todo número multiplicado por cero siempre dará cero. Por lo tanto, tres punto catorce dieciséis por cero, que fue tu pregunta. ¿Cuánto es? cero. ¡Ay, Dios mío! Vale. Espera, un momento, un momento. Gracias. Un momento. Que esto, esto todavía no ha acabado. Esto todavía no ha acabado. Gracias, gracias. Me dijiste que tres punto catorce dieciséis por cero. ¿Cuánto es? Cero. ¿Tres punto catorce dieciséis por cero? Cero. Ajá. ¿Y cuánto es pi por cero? ¿Cuánto es pi por cero? Lo que pasa es que letras por cero todavía no he estudiado. ¡Hombre! ¡Qué vergüenza! Oye, y así quiere volver a dirigir la selección, vale, hombre. Mira, 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 blanquiñoso cerruchero. Eso es lo de menos. Lo más importante para ser director técnico es amar al Perú. Claro que sí. Mira, yo hablaré como español, pero doy la vida por mi patria. Mi alma es rojiblanco, hombre, vale. Mira, a ver, yo quiero tanto a mi país que soy capaz de dirigir la selección gratis sin cobrar un solo centavo que vive el Perú. Ah, mira, si tú no cobras por dirigir la selección, mira, yo pago por seguir como director técnico de la selección. Te amo, Perú, claro. No, yo lo amo más a mi Perú, sí. Pero no lo amarás más que yo. ¡Viva el Perú! ¡Que vive el Perú! ¡Eso vive el Perú! yo lo amo más! ¡Acá está la roja! ¡Pues hombre, chamo, ¿qué hacéis? ¡Hombre, Julio César, qué alegría encontrarlos, hombre! ¡Aca siete! ¡Aca siete! Pues hombre, mil veces le he dicho que no me digan ¡Aca siete! Dime Santi, hombre, Santi, y si es de Borbón con mayor razón, hombre. Bueno, ¿qué se te ofrece? Y que viva el Perú. El Perú es mi patria. ¡Yo amo el Perú! ¡Yo lo amo más, te he dicho, chamo! ¡Mirate, la vida y cuando yo muera me diría en la tierra contigo, Perú, hombre, joder, Perú. Con P de patria. La E del ejemplo, la R de rifle, la U de la unión. ¡Eso! Perú, 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 ¡Eso! Perú, arriba Perú. ¿Pero qué estás hablando, hombre? Yo quiero que me hagan caso, ¿sabéis? Que yo he venido porque les quiero comunicar que mi equipo de la Almería, que es un gran equipo, se ha quedado sin director técnico, hombre. Y no sé, no sé si ustedes están interesados, hombre. Nosotros no, 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 de ninguna manera, no, no, yo amo mi país, amo mi Perú, no, definitivamente, conmigo dos cuentos. Conmigo dos cuentos. Conmigo dos cuentos. Conmigo dos cuentos. Bueno, qué pena, hombre, porque la verdad que estaban ofreciendo tres millones de euros, hombre, para aquel que quiera dirigir el gran equipo, hombre. ¡Tres millones de euros! ¡Que vive España, hombre!